Música ¿Cómo están? Muy buenos días. Empezamos un nuevo noticiero, como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes. Ya transitando los últimos días de este mes de octubre, así que se nos pasó volando el año, yo siempre digo. Bueno, espero que sinceramente hayan tenido un lindo fin de semana y usted sabe con qué vamos a comenzar. Sí, señor, vamos a comenzar con los festejos de Boca en esta oportunidad aquí en la cumbre. Algunas imágenes que he tomado ahí con los hinchas de Boca. Bueno, para contarles a todos los que ya sabemos, Boca ganó un poco a lo Boca, ¿no? No jugando bien, poniendo todo lo que tienen que poner. Un empate, un partidazo realmente, que hasta el último momento no se sabía quién y era el campeón. Bueno, en el momento de agradecimiento, bueno, yo tengo que agradecer a todos los hinchas de Boca, a todos los jugadores. Y también se merece allí a Armani, también se lo tenemos que agradecer, ¿no? Por ese penal que atajó en los últimos minutos, por el gol de Borja. Así que, bueno, a todos el agradecimiento. Miren a quiénes tenemos que agradecer a este campeonato, ¿no? Boca, de todo lo que se dijo, todo lo que pasó durante el año, ¿no? Con las modificaciones de sus jugadores, con Izquierdoz que se tuvo que ir, con la crisis, con Riquelme y demás. Bueno, pero se fue acercando el campeonato y es un merecido campeón. Merecidísimo campeón, así que, bueno, una copita más, ¿eh? Y la gente, bueno, sí, festejó medianamente, ¿no? Y me parece que hay muchos, pero eso es cierto, ¿eh? Hay muchos hinchas de River que están molestos con el accionario de River, con el Armani que atajó el penal, con Gallardo. Pero me parece que hay muchos, por lo menos vi esa impresión en los grupos de WhatsApp y demás, que hay muchos que están molestos con lo que hizo River, que fue, que quiso ganar el partido. Y así benefició Boca. Bueno, solamente eso nomás. Vamos a cambiar la información. Y no vamos a meter de lleno con todo lo que ha ido ocurriendo el fin de semana en la cumbre y en la zona. Siempre les digo que tenemos mucho material, así que ténganos paciencia en el momento de ir emitiendo el mismo. Yo quiero comenzar con esta nota que hacía el día viernes con el directivo de la escuela, lo que era la 321. Todo el mundo la conocemos a la escuela primaria María Ester Herrera de González Elizalde, así llamada ya hace muchos años. Pero todos lo conocemos como la 321. Y de principio de año hay un nuevo director que reemplazó a Marta Pachico, que se había jubilado a fines del año pasado ya. En este caso Horacio Miranda, ese nuevo director, más allá de presentarlo como nueva autoridad, nos cuenta todo sobre los festejos del mes que viene, que se van a festejar los 75 años de la escuela. Así es, mira, yo tomé el cargo titular en el mes de febrero, a comienzos del ciclo lectivo. Nos llaman del ministerio diciéndonos de que se habían formado, que la escuela había cumplido 75 años y por motivos de la pandemia no se habían realizado los festejos correspondientes. Así que así es, hemos organizado para el mes de noviembre una serie de días con diferentes actividades para hacer el correspondiente festejo. Bien, ¿y qué está programado? Porque sabemos que va a ser prácticamente una semana de actos protocolares y algunos actos artísticos, tal vez. Así es la cosa. Tenemos programado a partir del martes 15 de noviembre, tenemos organizado el inicio del acto protocolar y hemos convocado a la Junta de Historias de la Cumbre y a toda aquella persona que se quiera sumar y contarnos como exalumnos, ex directivos, ex personal no docente, también es muy importante. Vamos a hacer una charla ese día donde se va a hablar sobre el origen de la cumbre y el origen de la escuela González Elizalde, ex 321. Así es. Bueno, todo el mundo la conocemos todavía con ese nombre que quedó a lo largo de la historia. Y usted, profe, es bastante reciente en este instituto y se va enterando de muchas cosas, ¿no? Un colegio con mucha tradactoria y el edilicio sigue estando muy lindo, ¿no? Exactamente. Lo que a mí me ha llamado la atención es, si bien este colegio fue construido, como dice la historia, con el plan quinquenal, tiene muchos años, muchos años tiene que estar funcionando acá, pero está una escuela edificada y pensada para escuela. No como en otras cuestiones que es como que se van ampliando, modificando edificios para que funcione tal. Acá directamente se construyó para que funcione como escuela. Está en perfectas condiciones, las paredes, un solo sector se le ha cambiado de la municipalidad, ha cambiado el techo por una cuestión de goteras, pero se sigue conservando la escuela como de aquella época. Es decir, aquellos exalumnos y exdocentes que vengan y la van a ver, se van a encontrar fuera del cambio de color, se van a encontrar con que está igual. La escuela es nombrada como patrimonio cultural, realmente es muy bello el edificio. Está construido como para tal fin y está muy lindo. ¿Tiene alguna necesidad? Sigo preguntándole esto, ¿cómo está la parte de Diricia? Me está confirmando que está bastante bien. Exactamente, sí, está bastante bien. Se han hecho muchos arreglos por parte del área de municipalidad, en cuanto a techos, como le contaba, en cuanto a salidas de desagües y de pozos negros. Se la ha pintado ahora recientemente, pero bueno, tiene sus cuestiones, digamos, que hemos llamado a electricista para cambiar algunas cuestiones, como va a ser el tablero central. Bueno, en fin, se la trata de mantener, pero tiene muy buena estructura en la escuela, pero sí requiere de ayuda. Horacio, el hecho de que esté pegadito al otro colegio, al IPET, ¿no? Así es. La convivencia entre ambos institutos es buena, digo, porque muchas horas prácticamente están conviviendo. Exactamente, sí, en cierta manera, Sergio, hasta el mismo patio se comparte del fondo en algunas actividades, pero estamos muy bien organizados. Tenemos el nivel inicial, pegadito con nosotros, el primario y el secundario. Pero con el director del nivel secundario hemos hecho muy buenos acuerdos y si bien es una convivencia que no es de contacto directo, pero tenemos muy buena convivencia y estamos trabajando, pero muy, pero muy bien. Maestro, ¿cómo se compone el cuerpo docente, el cuerpo de chicos? ¿Qué cantidad de chicos están actualmente aprendiendo en esta escuela? La escuela tiene, en este momento, se logró el año pasado un cargo más. La escuela tenía seis grados, escuela de segunda categoría, por la cantidad de niños. Y hasta el año pasado tenía seis secciones. El año pasado se agregó una, es decir, que ahora tenemos siete secciones. Tenemos seis por la mañana y una a la tarde, que es en plurigrado, que el año que viene la vamos a desdoblar para darle proyección de crecimiento a la matrícula. La matrícula de la escuela siempre se sostiene y oscila entre 155 y 160 estudiantes. Que tiene servicio de PICOR ahora. Exactamente, tiene servicio de PICOR en el desayuno, en el almuerzo y en la merienda del turno tarde. ¿El jardincito que está pegado o está ubicado en el mismo predio, también pertenece a la escuela o es otra institución aparte? Es otra institución, es decir, que estamos los tres niveles, cada uno con su director correspondiente. Hay una directora inicial, el director de primaria es quien les habla y un director del nivel secundario. Bueno, este medio de comunicación y yo también particularmente quiero ayudar un poco a la organización, si se puede decir, para estos festejos del mes que viene, el día 15, 16 y 17, para hacer actos celebratorios también, alguna parte artística. Se cumplen los 75 años del colegio, que en realidad se cumplieron hace dos años en plena pandemia y por ese motivo no se pudo festejar en su momento, pero la decisión está tomada y se va a festejar ahora una fecha significativa, 75 años de ese colegio. Yo, como les digo, fui ex alumno de Jardincito, todo el nivel primario en esa escuela que está intacta, está muy linda, mantenida, pintada. Por supuesto que la mayoría de los directivos y los docentes han ido cambiando y nosotros de su parte como ex alumnos o muchos de ustedes como ex docentes pueden ir aportando datos de la historia, que eso es lo que queremos hacer, que no se pierda la historia y los lindos momentos de cada institución educativa en este caso. Vamos a cambiar nuevamente de información. Nos vamos a lo que ocurrió el viernes por la noche en el barrio Sintonía. Había mucha expectativa en la parte política porque había dos listas para estas elecciones de renovar autoridades del barrio Sintonía, como les digo. Así que estuvimos al final de las elecciones porque estaba previsto votar entre las 18 y las 20 horas, pero hubo muchos vecinos que fueron a asistir a querer votar y terminaron casi las 9 de la noche. Estuvimos allí en el momento de los festejos de una de las listas. Bueno, sí, estamos, bueno, vino muchísima gente a votar del barrio. La verdad que estuvo muy bueno que la gente se involucró y participó y vino a dar el apoyo. La verdad que estamos muy contentos. ¿Por qué pensás que participó la gente? Porque estaba como deseosa de participar. Sí, quería participar. Quería participar. Muchos vecinos del barrio. Muchos vecinos del barrio. Partícipen, cuenten si quieren. Feliz, feliz, feliz. Feliz, feliz. No, 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 no. Lo importante para destacar acá es que fue una fiesta democrática y que la lista que hoy integramos nosotros tuvimos la apoyo de los vecinos. Pero en realidad es que ganamos, pero en realidad es que ganamos el barrio. Pero en realidad es que ganó el barrio. El barrio. Porque todo, las otras listas también tienen la misma idea que nosotros y creo que tenemos que engolumnarnos todos y poner ese granito entre todos para que el barrio quedaría este mejor. Y felicitar a los que vinieron a votar y a involucrarse porque de eso se trata. Una sociedad se construye con valor y con gente que se involucra, si no, no funciona nada. Así que nosotros estamos agradecidos a eso. ¿Qué cantidad, Salina, te corras de votantes? Votaron 190 vecinos, de los cuales nosotros salimos con 121 y la otra lista sacó 68 votos. ¿Te esperaban estas diferencias? Sí, sí me esperaba. Sí, sí me esperaba. ¿Todo se desarrolló en forma tranquila? Sí, muy tranquila. Sí, muy tranquila. Bien, ¿y de aquí más? ¿Qué pasa? Sí, a trabajar. ¿A trabajar más que antes, digamos? Sí, nosotros tuvimos dos años de pandemia, lo cual tuvimos las manos atadas sin poder trabajar. Pero de la comisión anterior tampoco se involucraron. Y bueno, esta comisión está totalmente comprometida. O sea, trabajar, éramos muy pocos y ahora vamos a trabajar todos. Ese es el compromiso para el barrio. Bueno, chicos, bueno, nada más. Gracias, felicitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, el grupo de Salina González, bueno, fue la lista ganadora, todo se desarrolló dentro de todo en forma normal. Fueron una cantidad de votos de 120 a 70 aproximadamente, bastante la diferencia a favor de la lista de Salina. Y esperamos que justamente ahora se pongan a trabajar en forma mejor para los vecinos del barrio. Una semana antes ya se había conformado la lista del barrio argentino. Ahora aproximadamente va a haber asamblea en otros de los barrios. Bueno, muy bien, como lo decía yo también hace mucho, ¿no? Hace no mucho, digo, que esto se tendría que haber ido haciendo ya hace un tiempo atrás, digamos, conformando comisiones en todos los barrios acá de nuestra comunidad. Para ayudar muchas veces al Estado municipal y también reclamando lo que no se hace, ¿no? Bueno, tengo mucho material. Primero quiero compartir la primera pausa invitándolos siempre a ver nuestras publicidades. Mirá si con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. O qué, me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia. ¡Veja, por favor! Ani, escuchame. ¿Prepará las cosas? ¿Te vienes a llevar de camping a un bosquecito de finas? Que no lo vas a poder creer. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quedate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No hagas asados en zonas prohibidas. No quemes pastizales. Conciencia de fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. En la Cumbre Sport encontrarás las mejores marcas deportivas en calzado, indumentaria y accesorios. Adidas, New Balance, Umbro, Nike, Kappa, Converse, Rift, Montaña, Pony, Topper, Penalty. Tenemos calzas, joggings, camperas, buzos, shorts y remeras deportivas. Pelotas de fútbol, volei, básquet, raquetas de tenis y paletas de pádel. Contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte. Colchonetas, bandas, mochilas de hidratación, pesas y tovilleras. Trabajamos con todas las tarjetas en tres cuotas sin interés. La Cumbre Sport. Solo primeras marcas. ¿Sabías que desde Córdoba Ciudad hasta Punta del Este hay 1.100 kilómetros de distancia? 1.115 hasta Asunción del Paraguay y 1.190 hasta Atacama en Chile. Esa misma extensión de pavimento fue completada o licitada en nuestra provincia durante los últimos dos años. 1.100 kilómetros de vías de conexión más modernas, ágiles y seguras para el turismo, la producción y la calidad de vida. Más líneas de unión, salud, trabajo y desarrollo entre ciudades y pueblos, parajes y comunas, el campo y la industria. Mejores accesos a nuestras bellezas naturales. 1.100 kilómetros de rutas y pavimento en solo dos años. Porque el crecimiento no se detiene. Córdova Avaxá. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Carnicerías El Rafa. Carnes de primera calidad. Especialidades de la casa. Chorizo de cerdo con queso y morrón. Lengua a la vinagreta. Hamburguesas de pollo y carne. Además, almacén y bebidas. Carnicerías El Rafa. En sus dos direcciones de la cumbre. Rivadavia 311 y Avenida San Martín, esquina Meguino. Clínica La Cumbre es el primer y único centro asistencial que brinda atención médica de primer y segundo nivel en la zona. Clínica La Cumbre trabaja de manera interdisciplinaria con otros centros de salud influyentes en la región como Sanatorio María Isabel, Centro de Diagnóstico Cruz del Eje, Centro Médico Sanos, Sanatorio Córdoba e Instituto Giorgi. La clínica posee una base sanos con una flota propia de ambulancias que permite ampliar los servicios para los pacientes de todas las obras sociales con una clara vocación de atención integral. Guardia médica las 24 horas, consultorios externos, especialidades médicas, internación clínica y quirúrgica, maternidad, laboratorio de análisis clínicos, diagnóstico por imágenes y estudios cardiológicos, hospital de día, rehabilitación y terapia física, salud mental. Turnos por WhatsApp 3548-400447, Dianfunes 217 y La Cumbre, Córdoba, Argentina. El Defensor del Pueblo atiende de manera presencial en la sede de Dianfunes 352, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y de manera virtual por WhatsApp y redes sociales. También por teléfono, a través de su línea gratuita, por mail y a través de su página web. Para más información ingresá a www.defensorcordoba.org.ar o en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter. Mario De Cara, Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. ¡Abre sus puertas! El nuevo espacio de desarrollo y estimulación cognitiva de nuestra región, SAM, en la localidad de Los Cocos. Complemento y ayuda escolar para que tus hijos aprendan más y mejor. Propuestas de aprendizaje personalizadas totalmente innovadoras, con la última tecnología. Trabajamos la motivación, comprensión, memoria, autonomía y creatividad en niños, adolescentes y adultos. Profesionales apasionados por la educación para una mejor calidad de vida. Para mayor información e inscripciones, 3548 633 409, 3548 630 528, solo por WhatsApp. Espacio de desarrollo y estimulación cognitiva, con tecnología SAM, soft creativo. Avenida Cecilia Grierson, 1636 Los Cocos.